A los denunciantes, hoy estamos con una denuncia muy grave sobre la gobernación de Risaralda. Hoy es lunes 6 de julio de 2020. Estamos con Darío. Darío nos va a contar el proceso que él ha llevado durante toda esta pandemia. El caso de él es muy revelador en cómo se está realizando en las diferentes partes del país. Y solamente vamos a hablar de la radiografía de Risaralda, que cuando sucede en un departamento, sucede así en todos los departamentos. Darío, quiero que usted comente cómo fue el proceso en el cual usted supuestamente aparece en el sistema de la gobernación de Risaralda en diferentes procesos de otorgar ayudas. Quiero que nos comente cómo fue que usted llegó hasta ese punto. Bien, cuando inició la pandemia, yo empecé a buscar la forma de acceder a ayudas. Dada mis circunstancias, porque yo venía en un proceso de cero ingresos, no soy pensionado. Y veía que el presidente de la república prometía ayudas. Entonces, busqué los mecanismos para poder acceder a esas ayudas. Me vi imposibilitado por dos razones. La primera, porque no estaba clasificado, no tenía puntaje en el sistema, y mucho menos registrado en el sistema. Y segundo, porque no estaba inscrito en ningún proceso de gobierno, ni en las listas de adulto mayor, ni nada de estas cosas. Entonces, a través de la iglesia cristiana donde yo asisto, iglesia remanente de Dos Quebradas, me contactaron con una niña de la iglesia, que a través de ella se iban a entregar, por medio de las iglesias, unas ayudas. Entonces, di mis datos, di mi información, y unos días después me llamaron a confirmar mi información. Una niña, cuyo nombre no tengo, de la gobernación, y me pidió que le diera los datos de mi nombre, mi cédula, dirección, edad, y todo esto. Y me dijeron que, después de esa llamada, la gobernación me visitaría con unas ayudas. ¿Qué tipo de ayudas le ofrecieron, don Darío? No me dijeron esa vez que ayudas me iban a dar, sino que la gobernación iba a llegar con unas ayudas. Es perfecto, maravilloso, porque las estamos necesitando. Yo vivo con dos hermanos mayores, uno de ellos discapacitado en estos momentos, y mi hermano mayor que tiene 71 años, entonces complicado. El hecho es que nunca llegó, y yo, pues, no seguí insistiendo en esas ayudas, pero posterior, eso fue en marzo, finales de marzo, hubo esa llamada. Luego, en mayo, recibí otra llamada a la gobernación, donde me, para confirmar mi información, me pidieron el nombre, el número de cédula, dirección, teléfono, edad, etc., y les manifesté que yo hasta el momento, a mayo, no había recibido ninguna ayuda, ni, ni había tenido forma de cómo acceder a las ayudas. Así pasaron las cosas, me dijeron que iban a llegar con unas ayudas financieras y de mercado, esa vez, nunca llegó nada. Dejé que las cosas pasaran. En junio, a través de un derecho de petición, le solicitamos al CISBEN que nos aplicara la encuesta a mis hermanos, y yo para la clasificación en el CISBEN, efectivamente, nos aplicaron la encuesta, y nos dieron un puntaje. He tratado a través de eso hacer algún trámite, pero ha sido imposible porque todavía no aparecemos registrados en el sistema. Nos dijeron que más o menos había que esperar un mes y medio. En junio, recibí otra llamada de la gobernación, donde me dijeron que me iban a llegar unas ayudas. Ayuda financiera, ayuda de mercado, y nunca hasta el fin de hoy. Yo inquieto me fui para la gobernación, a la Secretaría de Desarrollo Social, y solicité listados de personas que hayan recibido ayudas. Si me entregaron un listado, le encontré que aparezco yo como si hubiera recibido ayudas en ese listado. ¿Cuántas ayudas y en qué listado? ¿De alimentación o de mercado? En ese listado aparecen ayudas financieras y ayudas a nivel de mercado. Nunca he recibido un peso por parte del Estado y mucho menos en el mercado. ¿Y en cuántas ocasiones aparecí ahí? Tres veces en la parte financiera y dos veces en la parte de mercado. ¿Y aparece firma sobre alguna de esas? Solicité que me dieran las planillas donde se verifica que uno firmó los recibidos. Sí. Y encontré una planilla donde está mi nombre y mi firma hecha con una letra que no es la mía y mucho menos mi firma registrada. Es increíble que yo para esta firma no he recibido algo cuando no lo he recibido. ¿Y no es su firma? Y no es mi firma. ¿No hay huellas ni nada? No. ¿O hay algún huellero ahí? No hay huellas en el documento, no. Listo. Muchas gracias.